Nakama Estudio. Historias que cobran vida. Nakama Estudio. Historias que cobran vida. Nakama Estudio. La luna se acercó al sol y le fue cubriendo poco a poco, para que a los humanos no les sorprendiera de golpe la oscuridad. El sol por fin podía hacer realidad su sueño, pero para pasar desapercibido debía hacerse corpóreo, y lo hizo en el ser más perfecto, rápido y discreto que había. Una gata negra. La luna, perezosa, enseguida se sintió cansada, y sin avisar a su amigo el sol, se fue apartando. Cuando el sol se dio cuenta ya era demasiado tarde. Salió corriendo hacia el cielo y tan rápido huyó, que se dejó en su morada momentánea parte de él. Cientos de rayos de sol se quedaron dentro de la gata negra. Desde entonces, todos los gatos que nacieron de la gata negra llevarían en su manto el dorado de los rayos del sol. Son las gatas Carey y no hay dos iguales, ya que el pelaje de cada una es diferente de cualquier otra. Y lo que la gente tampoco sabe es que su origen solar les atribuyen propiedades mágicas, ya que atraen la buena gente y las energías positivas. La leyenda de las gatas Carey es un relato popular, un audiorelato producido por Nakama Estudio y narrado por Beatriz Roldán. Síguenos en YouTube, iBooks y Spotify, también en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada. ¡Gracias!